Algo que desafortunadamente es muy común es escuchar a las personas decir, no tengo lo que se necesita, no tengo lo que se requiere para, o no soy suficiente, o no puedo, esto no es posible, lo que quiero, lo que sueño no es posible. El escuchar a las personas defendiendo todas sus ideas limitantes, diciendo, mira, es que si tú supieras mi historia, si tú supieras de dónde vengo, si tú supieras mi situación, todo esto para justificar el por qué una vida de esplendor no es posible para ellos. Y es verdaderamente triste el ver cómo las dinámicas en las que fuimos educados, entrenados, la gran mayoría, fue efectivamente en creer todo esto, en dar por cierto todo esto, en acostumbrarnos a defenderlo. Uno de las grandes liberaciones que yo personalmente he encontrado en el coaching de transformación ha sido ni siquiera una técnica, ni siquiera una fórmula, sino un sólido entendimiento de cómo es que funciona el ser humano para poder disolver, para poder disolver, ni siquiera manejar, cambiar, manipular, no, disolver como tal, todas esas premisas que han dado como fruto esas creencias de no tengo lo que se requiere, no soy suficiente, etc. Es bien interesante porque bajo las dinámicas sociales en las que fuimos criados, educados, entrenados, el 99.9% de nosotros, se daban como ciertas y definitivas las limitaciones o los obstáculos, donde se le daba más importancia a eso, a esas definiciones, a cómo se veían las cosas y lo vemos de esta manera, es porque es así, ¿se le da más importancia a eso? Que a nuestro potencial ilimitado. ¿Cuántos de nosotros tuvimos clases o dinámicas de exploración para conocer nuestros poderes innatos? Nuestro poder de ser creativos y creadores, nuestro poder de ser recursivos, nuestro poder de ser inventivos, innovadores, nuestro poder de resiliencia, cuántas horas de exploración y de conocimiento se le dedican a eso en el sistema educativo tradicional. Yo sé que últimamente y afortunadamente y cada vez más las cosas estarán y seguirán evolucionando en la educación, en la salud, en todos los terrenos, porque los seres humanos estamos diseñados para evolucionar. Y sé que ahora hay colegios y demás que hablan de pensamiento crítico, que enseñan habilidades más prácticas en cuanto a planeación, en cuanto a establecer metas, en cuanto a dirigir nuestros recursos a esas metas. Eso es algo valiosísimo y que nosotros podamos entender, por ejemplo, con las habilidades de pensamiento crítico, el darnos cuenta que hay diferentes perspectivas que nos llevan a ver en acción el cómo efectivamente lo que nosotros pensamos no es la verdad y la única verdad absoluta. Cuando empezamos a darnos cuenta que ese sentido de realidad es la experiencia temporal de un pensamiento acerca de la situación que gracias a cómo funcionamos se siente, se experimenta como verdad. Entonces, cuando nosotros podemos notar esto y tenemos la experiencia de no tengo lo que se necesita, podemos despertar de ese encantamiento para decir en este momento no tengo una perspectiva que me permita ver una solución a esto. O en este momento no tengo una perspectiva que me permita ver el camino para. Pero eso es diferente de decir yo no puedo, no se puede, no soy lo suficiente. Todas esas definiciones y demás que son tan estáticas, tan limitantes, tan represivas y tan erróneas. No porque en ese momento no sea necesariamente una descripción de la situación. Lo que es erróneo es que es la única, la forma de ver las cosas, la única verdad acerca de las cosas. Eso es lo que es erróneo. Cuando nosotros empezamos a notar qué es lo que está ocurriendo, el poder decir en este momento yo estoy viendo, yo estoy viviendo esta situación de esta manera. Fíjate que ya hay una gran diferencia de decir la situación es así. En este momento yo estoy experimentando esta situación como X, como Y, como Z. Ah, ok. Eso me acuerda que esto no es definitivo, que no es la única perspectiva, que no es la verdad, que no es la realidad. Déjame dar un paso atrás. Y si me abro a lo que realmente está ocurriendo, y es que probablemente me haya enganchado con una forma particular, porque se sentía como la verdad, pero hay un sinnúmero de posibilidades diferentes. El acordarnos de ello, el entrar en ese terreno de exploración, a decir, ok, puede ser que en este momento esto es lo que yo haya dado por cierto, lo único que haya dado por cierto acerca de esto. Déjame hacerme preguntas diferentes. Esas son las dinámicas de coaching, de transformación. Déjame chequear una exploración ilimitada. Si esto sí fuese posible, ¿cómo sería posible? Si esto sí fuese posible, ¿qué otros caminos tengo para explorar? Si yo, es decir, si tú eres un ser absolutamente ilimitado, ¿qué otras posibilidades puedo explorar en este momento? El ser humano como expresión de su potencial ilimitado ha logrado cosas que en algún momento se catalogaron como absolutamente imposibles, ni siquiera improbables, imposibles. Viajar a la luna, desarrollar tecnologías como el hecho de hacer una llamada y en miles, miles, miles de kilómetros de distancia recibirla inmediatamente y tener, o sea, al recibir voz que pasa por el aire, por ondas que ni siquiera podemos ver de un continente a otro en cuestión de milisegundos, el podernos ver estando a 15.000 kilómetros de distancia. Cuando yo, yo estando en Australia, tengo conversaciones con mis papás en Colombia. Si nosotros hubiésemos hablado de eso hace, yo qué sé, 30 años, 50 años, 100 años, nos hubieran dicho eso es absolutamente imposible, usted que está hablando, ¿cómo se le ocurre? Eso no se puede, nadie lo va a poder desarrollar, eso... Eso nos demuestra que nadando y sumergiéndonos, sumergiéndonos en ese ámbito, pues obviamente eso se va a ver como la realidad. No, eso no es posible. Pero, ¿qué otro terreno se tuvo que explorar? ¿A qué se le tuvo que tener apertura? ¿Qué actitud se tuvo que tener para que eso trascendiera todas esas formas de verse y se convirtiera en una realidad? No se basaron en, no, no es posible, no hay la tecnología suficiente, no hay los materiales suficientes, no hay el dinero suficiente, no hay la inteligencia suficiente. Todo eso había podido sonar como absolutamente válido, la realidad de la situación en ese momento. Pero alguien en algún momento decidió, intencionalmente dijo, un momento, vamos a explorar algo diferente. Eso, ok, eso suena lógico, eso suena congruente, eso suena válido. Listo, vamos a ponerlo aquí de lado. Vamos a explorar algo diferente. ¿Qué pasa si sí se puede? ¿Qué se necesitaría para que se pueda? ¿Qué tecnología tenemos que desarrollar? ¿Cómo tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que vernos a nosotros mismos para que esto sea posible? Es un espacio diferente, son preguntas diferentes. Es una dinámica de no dar por cierto, sino de explorar. Algo que por naturaleza es ilimitado, que es nuestro potencial y el universo en sí mismo. La vida en sí misma es absolutamente ilimitada. Eso lo hemos demostrado como seres humanos una y otra vez. Entonces la pregunta es, ¿cómo te abres camino a la vida que quieres? Con todo y esas premisas que puede ser que hayas aprendido como verdades. ¿Cómo le abres camino a tus sueños? Más allá de todas esas creencias de si eres o no eres, si tienes o no tienes, si se puede o no se puede. ¿Cómo puedes trascender eso más allá? Y para empezar, es usando lo que acabo de compartir contigo. Ese es el poder del coaching de transformación. Eso es lo que hacemos como coaches. Y lo que hacemos como coaches con nosotros mismos constantemente y con las personas a las que guiamos para hacer la diferencia en sus vidas. ¿De acuerdo? Entonces quiero dejarte con esa invitación de que puedas reflexionar sobre esto en este momento. No más tarde, no, ay, qué entretenido fue el video, voy a seguir en lo mismo de siempre. No, qué bueno que te puedas dedicar así sea unos pocos minutos para chequear qué resuena en ti, cómo lo vas, cómo te lo vas a apropiar, cómo le vas a dar más vida en tu vida desde ya. Y si lo encuentras valioso, qué bueno que puedas pensar en una, dos, tres personas en tu vida que digas, ¿sabes qué? Esta persona se puede beneficiar de eso, lo voy a compartir ya mismo este video. Y si lo puedes compartir en tus redes sociales, mucho mejor. Déjanos tu comentario, déjame saber. Te leemos, déjame saber si esto es útil, si esto tiene valor, y si este tipo de material te gusta. Déjamelo saber, te estamos leyendo. Un abrazo, cuídate mucho y nos seguimos encontrando aquí en nuestras redes sociales, en nuestra página, donde sea que estés viendo esto. Gracias. 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 Gracias.